¿Cuál fue la jugada de la jugada de Naudemar? ¿Cuál fue la jugada de Naudemar? ¿Es algún conocido o no? Bueno, no sé si ustedes lo conocen, sí, pero está allí en el volante, allí viene en la salida del volante está el señor. ¿Nilson Pereira? ¿Wilson Pereira? Ese mismo, sí, él mismo. Ahí está. Bueno, felicitaciones entonces aquí para la gente de la banca, también para quien recibió la apuesta. Sí, la verdad que sí, bueno, todavía no ha aparecido, pero bueno, bien, muy contentos estamos. Bien, ¿de cuántos días tiene el plazo para reclamar la jugada? Y bueno, igualmente no es necesario que venga aquí a la banca, puede venir al Banco República que tenemos un convenio y bueno, y ahí mismo puede cobrar, no es necesario que venga acá. Ahí está. Nuevamente Tacuarembó entonces con un pozo de oro y eso seguramente es muy importante para ustedes y bueno, aquí para la gente. Sí, claro, sí, sí, aparte la gente se motiva también y bueno, siempre jugando responsable, ¿no? Responsablemente. Bien, y una tómbola que recientemente salió también con un premio importante, ¿ya fue cobrado el premio? Sí, 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 ya se cobró, sí, sí, ya se cobró. Ahí está, perfecto. Y ya aprovechando el contacto contigo, seguramente el 5 de oro es uno de los juegos donde más la gente participa. Sí, sí, totalmente sí. Igual se juegan mucho todos los otros, los otros juegos, pero bueno, sí, el 5 de oro sí. Sí, porque es tradicional siempre apostar a algún número de la suerte con la quiñera o a varios a través de la tómbola. Exacto, sí, así es. Ahí está. Bien, Paula, gracias como siempre y te reiteramos las felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.